¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Hola! ¡Qué hermosa eres! ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! ¿Evalito? Eh... Adam ¡Ah, qué lindo! Eh... dame tu WhatsApp para conocerte Lo que... Yo, yo, yo... No tengo la mentira de ti, chate y anfitriado No tengo la mentira de ti, chate y anfitriado ¡Hola! ¡Hola! No tengo la mentira de ti, chate y anfitriado No tengo la mentira de ti, chate y anfitriado No tengo la mentira de ti, chate y anfitriado No tengo la mentira de ti, chate y anfitriado No tengo la mentira de ti No tengo la mentira de ti, chate y anfitriado Hola, mi madre. Bueno. Creo que ya es hora de que me demuestre esto, ¿no? Eh, no sé, no me siento segura. ¿Acaso nos vemos? Ven a mi casa mañana y aquí veré. ¡Ya voy! Y ya estás lista. Mmm, es que no soy una niña de eso. Creo que aún no lo estoy. ¡Estoy harto de tus excusas! Lo siento, no fue mi intención, perdóname. ¡Suéltame! ¡Vete de mi casa! Perdón, en serio. ¡Hermana! ¿Qué pasa? ¿Y ese moretón fue el tipo ese? ¡Hermana! ¿Qué pasó? Cuéntame ese golpe. Hermana, ya tienes relaciones conmigo. Me golpeó. Le pedí perdón, pero luego le eché de la casa. ¡Para ese tipo de locos, eh! ¡Güey! ¡Kennedy! ¡Pónme la misma! Uy,a deme. Uy,a coma. Llegó. Ella no está sola. Ya todo se va a aseguro. Y así es que tú llegas a la casa borracha, mientras que a tu hija casi la matan. Estas son horas de llegar. ¡Borracha! ¡Claro que soy borracha! 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 ¡Y aparte de todo ser ríos! ¡Cállate cabrón! ¡Claro que soy borracha! ¡Amiga! ¡Nada malo al frío! ¡Ja! ¡Esa no voy a venir! ¿Sabes qué? Es el tal Adán. En realidad, no es Adán. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Eva! Te engañó. Te dijo que se llamaba Adán para vender tu mundo y los colores. ¡Oh Dios mío y amiga! Me debí de llevarte a ti. Iré ahora mismo a terminarle. Ok, hazlo. Eh, cuídate. Mañana me cuentas. Estúpido, terminamos. ¿Qué? No puedes hacer eso. Ya descubrí tus mentiras. Sé que tu nombre real no es Adán. Es Rafael. Me maltrataste. Y encima de todo me engañas. Eres un animal. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Sofía. Ah, Sofía. Ella no pidió que terminara contigo para irme con ella. ¿Qué? Sí. Ella no es tu amiga. No creo que te vayas con ella. Hola amiga, ¿la terminaste? Es una mentirosa, una fersante, una traidora. Ya no somos amigas. ¿Qué? ¿Qué te dijo de mí? Me querés a ver al novio. ¡Ja! Ya eres. Eva, ese tipo te está mintiendo. Yo no te quiero robar ningún novio. Si no confías en mí, eh, ok. A ti te esperaré cuando vuelvas arrepentida. Si es que vuelves viva. O sea, me caigas. Hola amor, ¿podés venir a mi casa? Ya voy. Hola amor, ¿estoy un poco enamorada? Discutí con la estúpida de Sofía. ¿Le dijiste todo? Sí, y la media estúpida te culpó a ti. Ah. ¿Qué haces? No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú no debes pegarle más, las mujeres no se hicieron para maltratarlas Se hicieron para quererlas, para cuidarlas, para amarlas Pero no la maltrate, valorala Demuéstrale quien la quiere y no la haga llorar No la maltrate, valorala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!